Continuamos en el Bazar Caracas Quiere Gaita y nos encontramos con dos grandes emprendedoras que nos van a hablar un poco sobre lo que es su stand. Hola, ¿qué tal? Me llamo Elisa de Goncalves y mi emprendimiento se llama SweetAndChick.be Nosotros hacemos blusas, vestidos y ahorita también tenemos accesorios, todos elaborados a mano. Por acá tenemos a nuestra compañera. Sí, por acá tenemos a Patricia de la marca Diluso. Estamos aquí con billetera, marroquinería, accesorios en general de cuero y sintético y los esperamos en el stand número 57 hoy y mañana. Y además en la segunda edición en diciembre, los días 7 y 8 de diciembre. Muchas gracias a las dos. Gracias, gracias. Los esperamos.